¿Cómo están? Buenas tardes, soy Jessica Murillo Barragán, bienvenidos a Meganoticias TBC Digital. Si la negociación no funciona para los tres socios, no habrá acuerdos, advirtió Hildelfonso Guajardo, en el agresivo inicio de las negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio que arrancó hoy. El Chapo es un tipo encantador, divertido y con gran sentido del humor, asegura Jeffrey Lichman, conocido abogado de defensa criminal en Nueva York y quien busca defender al Capo. Aumentó el índice de secuestros en julio, Veracruz, registra la cifra más alta, seguido por el Estado de México y Tamaulipas, informó la Asociación Alto al Secuestro. Caen dos aeronaves este miércoles en el municipio de Tecámac, en el Estado de México. Los pilotos logran salir ilesos. Finalmente, le comento que el dólar se vende en estos momentos en ventanilla bancaria, está en 18 pesos y se compra en 17 pesos con 20 centavos. Usted ya está informado y recuerde que esta noche tiene una cita con nosotros, para conocer la historia del mundo. ¿Dónde? Aquí en Meganoticias TVC y sus distintas plataformas.